Y aún así, ¿verdad?, se hizo el llamado nuevamente y el pueblo continúa, ¿verdad?, dispuesto a salir a las calles, dispuesto a denunciar la injusticia, ¿verdad? Pero, ok, solamente yo creo que lo que hace falta es, y en este momento yo aprovecho también el espacio para decirle a todos aquellos movimientos sociales y políticos que es momento de deponer sus intereses. Yo creo que si todos deponemos los intereses sobre la mesa, yo creo que esta estanciada unidad, esta estanciada coalición que el pueblo de Nicaragua quiere ver, donde todos construyamos ese barco para salir de esta crisis, yo creo que no podemos darle más larga. Ya suficiente, sangre derramada, basta, ¿verdad?, tantas violaciones de derechos humanos como para que todavía nosotros estemos viendo nuestros problemas internos, viendo nuestras diferencias, ¿verdad? Yo creo que aquí debe de poder más, ¿verdad?, el interés en común que tenemos que los intereses propios que pueda tener cada individuo. Nosotros como movimiento campesino, como lo hemos manifestado, nunca hemos estado con intereses propios, siempre hemos estado trayendo los problemas sociales que se están dando en el entorno, ¿verdad?, a la violación de derechos humanos de nuestros hermanos campesinos. Así que el momento de hacer patria, ¿verdad?, y decirle a todos nuestros hermanos perigreses, ¿verdad?, que de alguna manera hemos estado solidarizándonos, ¿verdad?, con nuestros hermanos de la iglesia. Sabemos de que la iglesia ha sido perseguida, no es de ahorita, ¿verdad?, la vez que en los 80 partían en el poder, ya vimos lo que hicieron con el Papa, ¿verdad?, en ese entonces y siempre fue perseguida la iglesia, siempre ha sido perseguida y lamentablemente, hoy por hoy continúan los asedios, ¿verdad?, hacia la iglesia. Así es que no podemos ser indiferentes. Invitarnos todos, ¿verdad?, a, porque no sabemos que en el caso de nosotros, ¿verdad?, cual agradecemos al pueblo de Nicaragua, que todos nos unimos en oración y es por esa razón que Dios ha hecho el milagro para que nosotros estemos libres y hoy nos corresponde también luchar por la libertad de nuestros hermanos que todavía siguen secuestrados, ¿verdad?, por el régimen en esas mazmorras, ¿verdad? Sabemos lo difícil que es, ¿verdad?, y es por eso que nosotros hemos decidido quedarnos en Nicaragua para luchar por la libertad de Nicaragua. Esta es nuestra patria que nos vio nacer y aquí vamos a continuar luchando, vamos a seguir luchando para que podamos lograr esa ansiedad de unidad. Por ejemplo, para nadie es un secreto, digo, décadas que el pueblo de Nicaragua ha suprido, como son nuestros hermanos indígenas que tienen años de luchar, los campesinos que tenemos años de luchar, que hemos sido totalmente abandonados por las políticas de gobierno. Hoy por hoy necesitamos ser parte de esta democracia y por eso estamos luchando por conseguir esa ansiedad de unidad entre los diferentes movimientos políticos y sociales. Pero sí decirte que estamos haciendo muchos esfuerzos, ¿verdad?, para lograrlo. No ha sido fácil porque de repente, pues, sabemos de que no es fácil cuando encontrar diferentes intereses o diferentes opiniones. Pero aquí es donde hemos aprendido, pues, he dicho yo, siempre ha sido como una escuela para todos los nicaragüenses, cómo nosotros podamos convivir. Que el momento que vos pensés de que una opinión diferente a la mía, eso no significa que nos estamos atacando. Muchas veces han creído que don Freddy Nava, ¿verdad?, integrante del Consejo Nacional, estamos divididos solamente porque aparece en los medios, pero no es cierto. Es como nosotros hemos aprendido a delegar funciones, ¿verdad?, y no nos atribuimos como coordinador, no me atribuyo, ¿verdad?, toda la responsabilidad del movimiento campesino. En estos momentos, el Consejo Nacional, al cual le mandamos un saludo, está en diferentes municipios y departamentos, como así nos conformamos, y también están haciendo parte de la lucha, ¿verdad? Entonces, no es que estén divididos porque lo vean en otro lado, sino que es la forma como nosotros estamos trabajando en este momento. La división del trabajo, como dirían. Exactamente, digamos, aquí no todo lo va a ser Medardo, ¿verdad?, ni va a estar en todas las actividades. Son 153 municipios, imagínate cuánto, visitando uno por día, cuánto tiempo sería, ¿verdad? Así es que no es cierto que Medardo va a ser tan fácil visitar los 153 municipios, pero para eso somos un equipo de trabajo que estamos organizados. Que también están haciendo la lucha desde el exilio, al cual le mandamos un saludo y decirles que no es tan solo. También estamos con ellos, estamos luchando por liberar Nicaragua y para que nosotros, una vez que podamos lograr democratizar Nicaragua, podamos recibirlos con los brazos abiertos. Y hemos dejado bien claro a la comunidad internacional, no podemos nosotros ir a sentarnos con el dictador, ¿verdad?, a negociar reformas electorales habiendo presos políticos, habiendo nuestros hermanos que están sufriendo, pasando situaciones bien difíciles en el exterior, ¿verdad?, como son nuestros hermanos exiliados. No podemos ir a negociar reformas electorales cuando no hay libertad de prensa ni de libre movilización. Debe regresarse a los medios de comunicación independientes sus instrumentos, debe respetarse, ¿verdad?, a los derechos humanos y constitucionales para que podamos sentarlos en una mesa a negociar o a dialogar para que podamos encontrarle una salida. Y esto nos ha quedado claro. En la vez que los 80, el sufrimiento de las madres, 50 mil muertos, al final terminan en una mesa de negociación. Y como personas pensantes, seguimos pensando de que lo mejor para evitar un derramamiento de sangre debe ser un diálogo. Pero en este caso, también decirle que Ortega, ¿verdad?, al cual es responsable el dolor de este pueblo sufrido, es responsable de lo que están sufriendo nuestros hermanos en el exilio, de tantas madres que lloran a sus hijos, de tantos niños que todavía sufren porque no tienen a sus seres queridos también en sus hogares. Bueno, nos gustaría escuchar a Freddy Nava, otro dirigente del movimiento campesino y también ex-leudó político. ¿No temen ustedes que esta ola de violencia que se ha estado promoviendo, desde el partido de gobierno, desde todos los cuadros que tienen ellos y organizaciones, los pueda alcanzar a ustedes? Un arrebato de, bueno, de total irrespeto a la ley en este país. Mira, lo que están sufriendo, por ejemplo, las madres, el padre allá en la iglesia de San Miguel, nos puede pasar algo como nos pasó allá en la cárcel, cuando estuvimos ahí y nos tomamos parte de la galería, o la galería 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, nos cortaron el agua, la luz y los alimentos. Ya el quinto día de estar sin agua, sin luz y sin alimento, no era tanto como el estar sin agua. Llegó al término de la desesperación prácticamente. Y se pensaban hacer, estábamos 300 descarcelados ahí, y estábamos pensando hacer cosas ya fuera de lo normal. El hambre y la desesperación te llevan a actuar de una manera casi suicida, se puede decir. En el caso de Nicaragua, aquí se nos han violentado todo y cada uno de los derechos constitucionales que tenemos. Y ver campantemente a la policía, que tiene que resguardar el orden, y ver que como roban delante de ellos a las personas, a los camarógrafos, a los periodistas, y ellos ni se inmutan. Ver al ejército de Nicaragua, que todavía está a tiempo de recapacitar, y decir aquí respétese la constitución a todos los paramilitares, a la policía misma, y aún al mismo gobernante decirle, en un momento, aquí ya la constitución ha sido violentada, por lo tanto aquí se tiene que respetar. Ellos son los garantes de la constitución. Y aquí lo que están haciendo es que el pueblo, vamos a salir y vamos a tener que salir a las calles. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. No es posible de que alguien en pleno siglo XXI, se puede decir, esté en un país, en un segundo país más pobre de América Latina, donde haya un narcogobierno, se puede decir, donde hay robo, tráfico de drogas, matanza, irrespeto. Fácticamente es una mafia. Absoluta, sí, un irrespeto absoluto a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y que siendo tan pobres, que vivimos de las donaciones, esté tan inmune a tanta arbitrariedad, a tanta matanza, a tanto irrespeto, a tantos crímenes de lesa humanidad y el respeto a los derechos humanos. Hoy en día la sociedad, este señor no ha entendido que estamos en una sociedad donde ya no puede estar violando, matando, abarcando, torturando. Quiere matar de inanición a esas personas que están ahí en la iglesia. Y eso, que lo crea y que lo sepa el pueblo y nosotros como pueblo, no lo vamos a permitir. Tarde o temprano, sí, vamos a reaccionar en más, muchísimo más temprano que tarde. Eso sí te lo aseguro realmente. Bueno, el pueblo solamente está a la expectativa. Yo no diría que acobatado, porque el pueblo siempre sale a las calles. De una u otra manera siempre sale a las calles. Lo único que está es a la expectativa que en la más mínima oportunidad va a salir a las calles. Entonces, yo te aseguro que usted ha opinado igual. Así es, nosotros estamos, por eso es que hace, tal vez no ha visto el movimiento campesino en piquetes, se puede decir, no es que no lo mire mal, está muy bien que se exprese el pueblo y todo, pero nosotros estamos esperando y vamos a actuar en las calles. Eso sí, seguro de que vamos a tener acciones en la calle, porque necesitamos respeto a nuestra Constitución, respeto a nuestros derechos elementales. Nuestra Constitución nos ampara y nos vamos a amparar también bajo la protección de que debe de tener el Ejército para con su pueblo. Que recuerde que no es Daniel Ortega quien le paga a ellos, es el pueblo a quien le pagamos y que él hizo un juramento a la Constitución, no a un matrimonio, no a una familia, ni tampoco a un partido, sino a la Constitución y la Constitución es de todos los nicaragüenses. Mirando, ¿y ustedes qué contacto o qué gestión se ha hecho a nivel internacional? Porque ustedes también te han entendido a un estado, también encuentro con algunos organismos internacionales. Sí, la verdad... ¿Y cómo valorar también la posición de ellos? Porque aquí el pueblo en alguna medida ha depositado su confianza en lo que ellos puedan hacer, pero como que ya el tiempo también se ha prolongado demasiado. Sí, tienes razón. La verdad es que nosotros estamos claros que la diplomacia es muy importante, ¿verdad? Pero también creo que ya tenemos, ya hemos parado años para estar en esta lucha que se arreció, pues a nosotros los campesinos siempre nos ha vivido asesinando al régimen. Y hoy por hoy, pues, ya ahora la tarea se ha empecimado, ¿verdad? A asesinar de manera selectiva a centenares de campesinos, ¿verdad? Y como te ha sido, pues, en los noventa se ensayaron a asesinar a centenares de campesinos o miles de campesinos, a miles de misquitos, ¿verdad? Que también están en el sector del campo y ahora, pues, continúa de manera selectiva. Pues nosotros hemos estado como movimiento campesino también documentando las violaciones de derechos humanos. Y quiero hacer un llamado también a todas aquellas personas en el campo, ¿verdad? Y en la ciudad, pero también, sobre todo, sabemos que lo más difícil ha sido para el campo para que puedan tener la oportunidad de denunciar, ¿verdad? Que debemos dejar el miedo, debemos denunciar las violaciones de derechos humanos porque aquí es muy importante. Tarde o temprano va a haber justicia porque existe un Dios que todo lo puede y todo lo está viendo y a Él sí no se le puede esconder nada. Y cuando nosotros tenemos documentado las violaciones de derechos humanos, pues nosotros también vamos a reclamar justicia, ¿verdad? Porque desde ya, pues, se está pasando a la comunidad internacional. Sabemos de que Ortega, de alguna manera, le ha puesto un alto a la comunidad internacional, se ha puesto sordo, mudo, que no escucha, ¿verdad? Porque sabe de que ha cometido delitos de lesa humanidad. Él sabe que el grado de corrupción es tan enorme que quisiera justificarlo, a veces pienso y creo, ¿verdad?, como una guerra fría. Pero el pueblo de Nicaragua le hemos demostrado que somos personas que amamos la justicia y que en realidad queremos una democracia, pero no queremos un derramamiento de sangre. Y no hemos caído en la provocación como él ha provocado al pueblo a través de la represión con las armas, ¿verdad? Porque lo que le ha quedado en estos momentos ha sido el ejército, la policía, que son los que se han dedicado a reprimir a este pueblo sufrido. Y quiero aprovechar también para denunciar, ¿verdad?, en el sector de Punta Gorda, el municipio de Lupil, que está totalmente militarizado, ¿verdad?, como siempre, asediando a los campesinos, ¿verdad? Hacemos responsables a Ortega, a la Rosario y a todos sus títeres que tiene también en los territorios, militarizando los territorios, sabemos cómo ha estado asesinando a los campesinos. Bueno, es preocupante la cantidad de ejércitos, la policía antimotines, paramilitares, también la fuerza naval, que también ha estado haciendo lo suyo en Punta Gorda, multando de alguna manera, presionando al sector transporte, presionando a los campesinos, de alguna manera inventándoles delitos que no han cometido hace como cinco días el ejército, ¿verdad?, le disparó a un joven, ¿verdad?, al cual todavía no sabemos nada de qué pasó, sabemos que lo detuvieron, desconocemos la razón, pero en realidad andan de cacería como cuando alguien sale a cazar animales silvestres, ¿verdad?, como disparan con aca, ¿verdad?, a los campesinos. Así es que hacemos responsables, ¿verdad?, al régimen de lo que pueda pasar con nuestros campesinos de Punta Gorda, como también está pasando en el sector del norte de Nicaragua, ¿verdad?, con nuestros hermanos riquitos y también con nuestros hermanos campesinos en la zona de Ginoteca y, bueno, todo lo que es el norte, sabemos dónde hay que estar reprimidos. Como pasó el día de ayer también con una hermana más de lucha, ¿verdad?, como es Kenia Gutiérrez, que es nuestra secretaria del Consejo Nacional, solamente por estar reunido con campesinos, hermanos de lucha que también tienen derecho, ¿verdad?, a manifestarse, tienen derecho a escuchar con quien se sientan representados, ¿verdad?, lamentamos, condenamos, ¿verdad?, lo que pasó el día de ayer con ella, que también fue torturada, ¿verdad?, también la golpearon irresponsablemente la policía orteguista, que sabemos de que siempre sí se han asallado a reprimir al pueblo. Así es que totalmente consciente que Ortega ahora no nos persigue a los campesinos para secuestrarlos, sino para asesinarlos. Así lo está manifestando. Ante las instancias internacionales, pues queremos decirles que aquí está este pueblo sufrido, ¿verdad?, que somos humanos, que aunque Nicaragua sea un país pobre, que no tiene muchos recursos como para que pueda llamar la atención, pero como humanos también nos merecemos vivir en un país democrático. Todas aquellas familias que se han tenido que ir al exilio y que desgraciadamente están sufriendo y que muchas veces la comunidad internacional nos ven como personas arrimadas, las que no quisieran que estén ahí, pero lamentablemente ellos no se han ido porque se han querido ir, sino porque han sido reprimidos. Pero yo creo que si la comunidad internacional nos ayuda a salir de esta crisis, que nuestros hermanos de lucha regresarían muy pronto a este país y dejarían de molestar en otro país, porque en realidad ellos no se han ido a Nicaragua en busca de vida, se han ido para salvaguardar su vida. Por eso yo creo que es muy importante que la comunidad internacional debe poner los ojos en Nicaragua, pero también pasar de, como decimos, de un comunicado, ¿verdad?, a una acción. Sabemos de que existen muchas cosas que pueden hacer más como comunidad internacional y para que puedan presionar a este régimen, para que de una vez por todas, debe parar la matanza en este país. Bueno, dentro de ese marco cívico que se ha venido pregonando desde que se inició esta lucha en 2018, ¿verdad?, aquí se ha pedido siempre y se ha demandado un paro. Sin embargo, hay como cierta resistencia, no sé cuál es tu opinión, Freddy. Vos que sos bien crítico y que algunas veces te han tirado como que has sido muy radical, pero yo creo que también hay que golpearle la mesa a quien hay que golpearse para que reaccionen y despierten, porque tal vez necesitamos de esa actitud más beligerante que es lo que necesita el pueblo ahorita. Bueno, sí, la verdad es que nosotros siempre le hemos dicho que mientras ellos dejan de parar el dinero, nosotros seguimos contando muertos. Más sin embargo, nosotros creemos, pensamos que en Nicaragua ya ha habido demasiado derramamiento de sangre. Un negocio yo lo puedo volver a realizar y puedo volver a obtener ganancias, a lo mejor están mayores, pero la vida, tantos huérfanos, tantos desaparecidos, tantos muertos, ¿cuándo lo vamos a recuperar? Cuando haya democracia, no creo, jamás lo vamos a volver a recuperar. Y esa ha sido una de mis actitudes. Y bueno, diré algo que no va a gustar mucho, pero me da como tristeza ver, a veces dentro de la alianza, cuando se lleva el tema de un paro, fíjate que no son los empresarios los que responden, sino que tienen a alguien ahí, de alguno de los muchachos, no me pregunte el nombre, o de la sociedad civil, no me pregunte el nombre también, de que son los que se ponen a defender a los empresarios, al gran capital. Ya no son ni ellos los que defienden sus intereses, sino que son, me da como tristeza cuando son muchachos los que comienzan a decir que no son hijos de ellos, ni la otra, es mamá de los otros señores capitalistas, y se ponen a defender de que es inviable. Pero la verdad, nosotros sabemos... La fuerza del paro, este, como era yo, un paro indefinido, un paro nacional, ha tomado más fuerza a partir de los acontecimientos dados en Bolivia. Ya, tuvo su impacto, tuvo su... Es claro, mira, él se unió al pueblo, que no se dejó robar, porque Evo Morales lo que es un sinvergüenza ladrón, y respetó por completo la constitución, yo medio estuve leyendo y viendo, y ahí hay un artículo 85, hay una constitución de Bolivia, donde no hay reelección, donde hicieron un referéndum, y tampoco, pues, le dijeron de que no, que no se podía reelegir, él transformó todo, hicieron una reforma a la constitución en un cuartel, para que se volviera a reelegir, pero bueno, ese es Bolivia, pero en Bolivia, cuando se unió el pueblo, se unió la empresa privada, y tiró paro indefinido. Es verdad que no fue en toda Bolivia, pero sí en las principales ciudades de Bolivia, hubo paro indefinido de la empresa privada. De ahí se unió también la policía, y después el ejército, que tuvo la valentía, la gallardía, de decir, aquí se respeta la constitución, no vamos a disparar contra nuestro propio pueblo. Aquí, la verdad es que no sé hasta cuánto, y hasta dónde va a esperar la empresa privada, ahorita le acaban de declarar la guerra a ellos, hasta ahora, después de, tuvieron 11 meses de luna de miel, por completo con el gobierno, después tuvieron año y medio peleado, sí, 11 y medio peleado, y hasta ahora ya le declaró, el marido le declaró el divorcio, se puede decir, a la empresa privada. Y ahí es donde vienen y se quedan completamente callados. Pero la verdad es que van a seguir perdiendo más dinero, si no se toman la beligerancia de llamar también ellos a un paro indefinido.